¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial. Hoy quiero que prestéis atención, todos los amantes de Dragon Ball, todos los amantes del mundo gamer, a este vídeo. Este vídeo se va a dividir en varias partes, ¿vale? Este vídeo creo que os va a gustar. En principio, primero, lo que voy a decir es que podéis iros todos corriendo a mi Twitter, porque he puesto un post en el cual se han revelado ya los requisitos mínimos y recomendados que va a tener el Dragon Ball Z Kakarot para PC. Vais a poder ver en mi tweet lo que necesitáis para jugar en mínimo y en máximo a una resolución 1080 y 60 frames, ¿vale? Siempre y cuando juguéis a 2K o 4K siempre va a pedir un poco más de requisito, pero los requisitos me han gustado, han sido aceptables, han sido pasables y han estado muy bien. Bien, entonces lo tenéis en la web, yo me he sorprendido, lo vamos a poder jugar en PC a 60 frames en Twitch y en consola en YouTube. Con todos los tutoriales, todas las guías, los trucos, todo, ¿vale? Ya empieza la maquinaria para el Dragon Ball Z Kakarot. Pero antes, hoy os hago un vídeo muy especial porque creo que en el canal se viene algo que realmente os va a gustar. Algo que realmente quiero dedicarle tiempo porque tiene que ver con Dragon Ball. Bien, hasta hace bien poquito, Microsoft presentó lo que es la Xbox, su nueva consola, Xbox Series X. Pero bueno, ya sabéis que va a haber un evento el día 7 de enero y que Sony también ha decidido sacar novedades, información sobre la famosa PlayStation 5. Como ya sabéis, yo me he criado con PlayStation, lo que estáis desde hace mucho tiempo en el canal. Y mi consola preferida es PlayStation, tenga más gráficos, menos, lo que sea. Como bien digo, y por qué os digo esto, y qué tiene que ver con Dragon Ball, atención, porque lo vais a descubrir. Como bien he dicho, siempre que hay un evento, siempre suelen haber filtraciones. Y yo lo dije más de una vez por Twitter. Os aclaré que para mí no hay vencedores en la generación, pero sí me decantaría por una consola. Y esta es PlayStation, si consigue hacer lo que ha hecho Xbox. Si consigue que la consola PlayStation 5 sea capaz de poder reproducir videojuegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Y finalmente, nuestros juegos de PlayStation 5, ¿no? Esto para mí es muy importante porque ya sabéis que yo soy muy nostálgico y que hay muchos videojuegos de Dragon Ball que se han jugado en PlayStation 2, como pueden ser los Wokai y los Tenkaichi, y que no he querido hacer serie por el motivo. Algunos lo sabréis, otros no. Y el motivo es el siguiente, es que, por ejemplo, Tenkaichi 3. Me gusta muchísimo cómo queda en el PCSX 2, pero no respeta 100% la fidelidad del juego. Es decir, en el Dragon Ball Z Wokai Tenkaichi 3, los personajes tienen un trazado, un contorno negro. Ese contorno en PlayStation 2, en el emulador, desaparece. Por no decir que es algo que es pirata, eso por un lado, ese contorno desaparece y le quita, le resta al juego vitalidad, le resta originalidad. Aparte de que algunos menús no se ven muy bien. Bien, pues hoy se ha anunciado una noticia que ha dado la vuelta al mundo, y es que se empieza a filtrar, ha habido gente que ha dicho que ya, gente de la industria, que ha empezado a decir que la PlayStation 5, señores, los de Sony, han conseguido, sobre todo Mark Zendry, ha conseguido hacer la PlayStation retrocompatible. Y no solo eso, sino que va a llevar un motor, un sistema de reproducción, de remasterización, introducida dentro de la consola, que se llama Remastering Engine, ¿vale? La noticia la voy a poner en un link o la voy a poner en pantalla para que la veáis. Hay un sistema, bueno, hay una persona que se llama Hip Hop Gamer, de Logitech, que lo que dice es PlayStation 10. Remastering Engine for PlayStation 1 for PlayStation 4 titles. BlackWare's Compiler and Change. Han lanzado una noticia, os voy a dejar los links, ¿vale? Han lanzado un directo donde una persona afirma que la PlayStation 5 permitiría jugar a juegos compatibles, retrocompatibles, introduciendo directamente el disco en lo que es la consola. Esto aparte de ahorrarnos espacio, ahorrar y matar de un tirón a todos los emuladores y reproducirlos, no solo nos conformamos con eso, sino que además los juegos van a tener una textura en alta definición y la propia consola los va a mover de una forma más eficiente. Como ya sabéis, todo aquel que tenga, yo tengo una Play 2, una Play 1, una Play 3, lo que sea, y la conectamos, Play 3 no, pero de Play 2 hacia atrás, sí, una Play 2, una Play 1, la conectamos a una tele que tiene entrada RGB y nos ponemos a jugar, se ve muy mal. Esto se solucionaría con PlayStation 5. No creo que el juego se vea en 1080, pero con que se vea en cuadradito y se vea en alta definición, para mí, estoy más que satisfecho. Bien, esta noticia la quería comentar con ustedes, quería dedicar este vídeo expresamente a esto hoy, y vosotros me diréis, Marc, ¿por qué? ¿Por qué Dragon Ball? Pues bueno, los que me conocéis en el canal ya sabéis que soy muy fan de esta saga. Mantengo el juego original, Harry Potter y la piedra filosofal. Harry Potter y la cámara secreta. Y ya sabéis que no solo esto, sino que me compré la PlayStation Classic porque se podían añadir juegos. Pero lo más importante, y lo que de verdad este vídeo merece, no solo por Sony y el gran trabajo que está haciendo y Microsoft, sino por todos los años de espera que he estado aguantando y me habéis estado preguntando, Marc, ¿subirás la serie Tenkaichi? Aquí tengo unos juegos exclusivos de PlayStation, como es el Dragon Ball Z Infinite World para PlayStation, me encantaría jugarlo en mi PlayStation 5. El Dragon Ball Z Tenkaichi 2 para la PlayStation original. Aquí tenéis los trazados negros que yo os digo en el personaje. ¿Los veis? No sé si la cámara enfocará bien. Vamos a ver qué intenta enfocar. Si conseguimos que enfoque veríais el trazado, ¿eh? Ahí, ¿veis el trazado negro, no? De los personajes. Esto en el emulador no está. Y en el juego sí. Si PlayStation 5 logra leer este juego, para mí tendríamos contenido para no un año con el Kakarot, sino 3 o 4 o 5, si hemos estirado tanto el Tenkaichi. Uno de los juegos que más cariño tengo es el Dragon Ball Z Tenkaichi. El primero. Lo tenemos. Nos falta el Tenkaichi 3 y nos faltan los juegos de Harry Potter de la PlayStation 2, pero poco a poco los intentaremos conseguir. El hecho de que la Play sea retrocompatible también haría que los juegos de segunda mano subiesen de precio. Chicos, este vídeo es para deciros que la noticia está en marcha, que vamos a esperar al día 7, que estoy muy contento de estar con ustedes, de que tenéis ya las especificaciones del Dragon Ball Z Kakarot para PC, de que quedan 14 días. En 14 días disfrutamos del Dragon Ball Z Kakarot todo el mundo, y de que se viene algo grande. Estoy preparando algo grande para el canal. Y nada, Saiyan, os deciros que es un placer estar aquí con todos ustedes, que qué os ha parecido esta noticia. Si compraréis Xbox o PlayStation, yo por los exclusivos, por los Tenkaichi, y por todo lo que tengo de cuando era niño, voy a comprarme la PlayStation 5. Y bueno, también tenemos la Xbox, pero quiero que digáis qué os parece esta noticia. Os dejaré el link en la descripción. No sé si será verdad o no, pero si esto es verdad, las filtraciones empiezan por una cosa, si esto es verdad, se va a liar. Se va a liar grande. Y estoy muy contento de ver las nuevas consolas, tanto de Xbox como de PlayStation 5, en funcionamiento. Muchas gracias por haberme escuchado, por estar aquí un día más, y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!